En esta presentación, echaremos un vistazo al período de recuperación de la inversión y al tiempo de equilibrio. La información va a estar en la parte superior, donde tenemos la consideración de los nuevos equipos. Ese va a ser nuestro escenario, la consideración de la compra de un nuevo equipo con la inversión o el costo inicial, la salida inicial de $249,000 el período de recuperación requerido de dos años. En otras palabras, tiene que amortizarse en un plazo de dos años. Tenemos que recuperar el flujo de caja dentro de ese período de tiempo de dos años. Luego tenemos el retorno de la inversión requerido. Va a ser el 9%, es decir, necesitamos un retorno del 9% para aceptar la inversión, los flujos de caja. Luego, después de esa inversión inicial de los $240,000, $9,000 las entradas. Lo que vamos a obtener de esa inversión son los períodos del 1 al 540, $8,600 estamos asumiendo años aquí en el primer año, $52,200 año 270, $5,900 año 390, $4,300 año 4 y 120, $5,000 año 5. Nótese aquí, los pagos no son iguales. Estos no son los mismos pagos, por supuesto, no son una anualidad y, por lo tanto, el cálculo del período de recuperación no es tan sencillo. En otras palabras, ¿cómo sabemos cuando vamos a recuperar esta inversión, dado un flujo de caja desigual? Tenemos que trabajar un poco más para lograrlo. Recuerde, el período de recuperación de la inversión no tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Estamos viendo el momento en el que los flujos de caja recibidos serán iguales a la inversión inicial. Una forma de hacer esto es que podemos decir, muy bien, echemos un vistazo a cada año individualmente. Desglosaremos el año, desglosaremos el flujo de caja y luego tendremos un saldo corriente. El saldo corriente va a ser solo para el primer año, por supuesto, lo mismo que la inversión inicial. La inversión inicial que 249, 240, 90, 00 es la misma para el flujo de caja y el saldo corriente. Luego, en el primer año, tenemos los 48.600 dentro del saldo en marcha. Eso va a ser el saldo negativo de 249,000, más los 48,600, y luego obtenemos los 200,400 en Excel. Esto es algo realmente agradable y fácil de hacer. Podemos establecer la primera fórmula, usar autocompletar para copiarla. Funcionará bastante bien. Lo que estamos buscando, por supuesto, es el período de tiempo en el que este número de tiempo negativo se vuelve positivo. Porque ese va a ser el período en el que los flujos de caja recibidos van a ser mayores que el pago. Así que lo tenemos en el segundo año. Tenemos los 52.200, así que los 200.400 menos los 52.200 nos dan los 148.200, seguimos siendo negativos, así que tenemos que seguir. Vamos a ir al tercer año, donde tenemos los 75.900, los 148.200 negativos más los 75.900 positivos nos dan los 72.300. Luego en el cuarto año, tenemos los 94.300, los 72.300 más los 94.300 nos da 22.000 positivos. Por lo tanto, en algún lugar entre el tercer año y el cuarto y el cuarto punto de tres, algo es donde tenemos ese período de equilibrio, donde volteamos y los flujos de cajas se han amortizado. Amortizamos esa inversión inicial. Luego, en el quinto año, por supuesto, tenemos los 125, los 22.000 más. El 125 nos da el 147, así que ahora sabemos dentro del año qué sucede. Podríamos obtener más detalles. Podríamos decir, wow. Bueno, eso lo sabemos. Ahora queremos ser un poco más precisos. Bueno, podríamos decir, entonces tomar nuestra información. Este es el total de flujos de efectivo. Este es el saldo corriente. Tenga en cuenta que el saldo corriente al final es igual a la suma de los flujos de efectivo totales. Entonces, lo pensamos en este formato. Vamos a decir que el tercer año que tuvimos los 72.300, 72.300 todavía no dieron sus frutos. Si dividimos eso, entonces por los 94.300 que ocurrieron en el año 4, podemos obtener el porcentaje del año que se pagó en el punto 7, 7. Y luego, si sumamos los tres años a eso, vamos a conseguir que se pague en 3,77 años. En otras palabras, sabemos que se pagó entre 3 y 4. No sabemos exactamente cuándo, entre las 3 y las 4, al final del tercer año, debíamos 72.300, 72.300 que pagamos en el año 490. 4.300 entonces, si tomamos el año 3 dividido por los pagos que ocurrieron, vamos a obtener el punto 7,7. Y ese va a ser el año parcial que tenemos. Entonces sumamos los tres originales más el punto 7,7. Obtenemos el 3.77 así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!